hola a todos y bienvenidos a la guardia de bm ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde les enseñamos otras cosas que hacer con nuestro pc curiosidades otras maneras de usarlo rankings o incluso páginas curiosas bien hoy les voy a mostrar dos aplicaciones como han visto en el título del vídeo que nos van a servir muy bien para resolver problemas matemáticos pues de secundaria de universidad de lo que queramos y vamos a ver cómo se puede hacer con el propio pc y luego también veríamos una manera de hacerlo con la cámara de nuestro smartphone bien vamos a ver esas opciones bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien para la opción primera del pc vamos a necesitar el navegador pero el navegador microsoft es porque viene ya en la una de las últimas versiones en una de las actualizaciones han metido o lo que se puede llamar un solucionador bien yo accedo por ex y voy a hacer lo siguiente voy a ir por aquí a la opción que tengo en aquí los tres puntitos y que pone más herramientas y como ven aquí pone solucionador matemático bien entonces aquí me dice arrastre y cambia el tamaño del cuadro alrededor de un problema matemático que quiera resolver o escriba el problema bien vamos a hacer una cosa antes de eso voy a coger algún por ejemplo el de que lo tenga en una imagen pues pongo aquí yo que sé pues ecuaciones de segundo grado bien entonces esto es tan sencillo como le digo seleccionar el problema y decir hoy por mí ya quiero hacer este lo marco y le digo resolver lo está pensando y como ven me da varias opciones por pasos para usar factorizar pasos para usar factorizar agrupando pasos con la fórmula cuadrática pero se completa el cuadrado si le digo aquí mostrar los pasos pues me va diciendo cómo lo ha solucionado e incluso me saca un gráfico de la función la podemos ver en el gráfico y luego incluso hay vídeos donde explicaría algo de ecuaciones puedo elegir el que quiera dependiendo de con qué fórmula y hacerlo con qué método perdón vamos a probar otro por ejemplo seleccionar el programa matemático pues lo puedo coger aquí lo mismo entonces ahí como ven pues lo mismo me saca ya la solución y en el principio no tendría más problema me puede decir que estás cogiendo de una imagen que no que igual no es lo que te han pasado para hacer bien pues evidentemente la cuestión es tenerlo abierto aquí puedo tener un pdf un documento de word subido a google a google docs o lo que sea o un propio documento pdf voy a buscar uno por aquí vamos a suponer que ponemos ecuación de segundo grado pdf bien entonces ahí me por aquí veo que me puede salir algún pdf y sería lo mismo coger el que queramos hacer y que nos lo resuelva pues entonces yo vendría aquí y le diría resuelven este vamos a ver hay resolver y en principio hay que ser si hay que tener cuidado ahí estaría de poder que esté todo bien marcado si lo tengo en un documento de word pues simplemente lo subo a lo subo a google docs que me lo puede abrir y luego ya lo recuadro para hacerlo tengo también la opción aquí como ven vamos a ver en solucionar no no es aquí a ver uy me he cerrado voy a volver a entrar tengo la opción de ponerlo yo también escribiéndolo yo entonces voy aquí a más herramientas solucionador matemático y aquí tendría escribir el problema matemático entonces nos sale directamente para yo poder ir poniéndolo como ven aquí me va a salir todo tipo de funciones si yo quiero por ejemplo como pone ahí 2 x y ahora necesito al cuadrado pues ahí estaría más 5 x por ejemplo pues vuelvo con esto lo puedo escribir a mano y así a ver que no me ha escrito ahora más 5 x bien pues en principio lo podría tener le doy aquí y él lo va a intentar solucionar entonces las dos opciones son válidas y las podría usar fácilmente para instalar el programa como ven este es el fotomap que le hemos entrado por el google play es muy sencillo entrar en el google play ponen ese nombre y no es muy grande unos 20 megas entonces lo tenemos instalado rápidamente no nos pide en principio es un programa gratuito o sea que lo podemos usar sin ningún tipo de limitación bien le voy a dar a abrir y ahora ya empieza a cargar el programa y me va a salir unas pequeñas explicaciones de cómo usar el programa más que cómo usar para que a mí me va a servir entonces a ver vamos a ver ahí bueno me pide el idioma le voy a dar comenzar el hijo y allá me dice que escanea problemas matemáticos para obtener resultados instantáneos y también me va a decir que aprende con instrucciones paso a paso o sea él nos da un poco luego la solución resuelve más usando la calculadora inteligente y las múltiples opciones que nos daría también para una posible solución viene me tengo que inscribir con lo que quieran yo lo voy a hacer con la misma cuenta de google del móvil y con eso ya lo tendría hecho y ahora ya prácticamente ya podría empezar bueno me pide la edad esto es un poco meramente estadístico y a continuación pues me pedirá me dirá también si soy estudiante madre padre o docente yo voy a marcar una de las opciones voy a marcar docente y le doy listo y a plazo las actualizaciones ahora evidentemente le doy permiso para el tema de la cámara bien entonces me pone toca para sacar una foto y resolver un problema de matemáticas bien ese cuadro pues yo lo tengo que más o menos encuadrar a la fórmula que yo tengo en el papel entonces en el momento que lo tenga ya encuadrada le doy al botón rojo y espero un poco que ahora a continuación ahí ya me sale directamente la ecuación resuelta y si le doy ahí bueno y tengo de una opción para decirle ahora mostrar la solución de cada paso entonces yo le doy como ven allá me saca los pasos que él ha hecho ahora le he dado a explicar los pasos pues ahí ya sale la opción explicándome cada paso y si le doy a ese botón que está parpadeante pues me lo explica paso a paso más fácil entonces como ven ahí pues me estás explicando los pasos uno a uno hasta llegar a esa solución de x igual a 2 entonces como ven me lo ha hecho muy fácil si yo ahora vuelvo para atrás y vuelvo a las primeras opciones pues aquí tenemos la calculadora bien con la calculadora yo podría hacer más o menos lo mismo el base igual es más incómodo si ya lo tengo escrito el escaneado por ejemplo y voy a meter una una raíz cuadrada que la voy a poner ahí y ahora a continuación pues le voy a decir que me resuelva y como ven ya me sale como él lo haría y dándole a mostrar solución pues me sale puedo sacar el paso a paso como he hecho antes explicar los pasos siguiente y voy a ir viendo fácilmente como yo tengo toda esta solución que está muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo